Hemos tomado una decisión, querida alcaldesa, quiero que lo sepas y que lo sepa ya quienes nos acompañan. Hemos tomado una decisión que será una excepción sobre el conjunto de los proyectos que estamos desarrollando en la región. Aquí, en este primer trimestre, se va a licitar el plan funcional. Saben que es, en definitiva, el documento indispensable para que el hospital no solo se pueda poner en marcha, sino que funcione conforme a las necesidades que planteamos. Pero, por anticiparnos, por ir adelantando tiempo al tiempo, también este primer trimestre vamos a licitar el proyecto de ejecución para que pueda ser una realidad el hospital de Puerto Llano cuanto antes. Yo creo que va a quedar estupendamente, que va a cumplir no solo con una ansiedad social en Puerto Llano, de autoestima colectiva, de no sentirse en segundo nivel, que eso lo noto con la cantidad de gente que hablo en Puerto Llano, pero, más allá de eso, que pudiera ser también un deseo que te lo repiten en cada municipio, más que eso, porque realmente el hospital lo merece. Este es un hospital que aguanta como aguanta, que necesita una remodelación integral, una obra en su conjunto nueva y que, en definitiva, será, como todas las obras en sanidad, la mejor inversión que podemos hacer, aunque solo fuera porque con esa salvamos una vida o anticipamos la mejora de salud de un colectivo tan importante.